Haciendo la masa para hacer las tortas ese es el movimiento que hay que hacer ahí se aprende a amasar y a bailar punta el bello durmiente en su primer día de trabajo hola chicas mi esposa es mi bienvenida no pues no grabaste eso desde temprano chicas es que vieran que a mí me gusta mucho la torta que se hace allá en mi país torta de pan pero mi suena me está dejando la receta y cómo se hace pero dice que para amasar esta dice que así tiene que ser miren ay no ay no suegra no puede ser posible ay yo sé lo que usted se queja ¿como es una cita cascarita o se va a amasar? vaya que no me van a morir me va a dar asco ay miren entonces dice la suegra que se tiene que hacer así para amasar la masa jale la cámara para mojar ay dios miren Edwin empezó a ver en el terminero si hombre no se ve la pirata cascara miren suegra miren suegra miren suegra ahí se ve la masa mi vida suegra porque no le dieron más graduación en eso miren a quien se le ocurre llamarme no pero miren chicas entonces ella me está ayudando para cuando ella no está porque va a venir dentro de un año miren entonces así yo me hago mi torta de burrito ¿sí? es que no está bailando tíos rudy miren entonces se hace así dice ella miren chicas pero como ahorita si hay que estar bien para no salga la cascarita de burrito vente rudy ¿como así? ay no eso cansa se descansa de verdad miren para que chingados miren caliendo madre ya ya miren miren chicas y así ya queda la masa miren chicas y así ya queda la masa miren todas las orillas que quede todo en el frente y aquí me tienden no no grabé en la mañana porque me traían en chinga aquí me traían en chinga aquí la que ustedes ven ya está funcionando si con su país y está 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 de agarrar la cámara ni nada. Oh, qué bueno. Qué bueno, Rudy, que me alegro. Entonces, pero ahorita sí estamos haciendo la toca y Lesslie me quería grabar cómo se hacía. ¿De la línea? Oh, ok. Pero miren ya. Ya está la masa. Dice que tiene que estar así. Miren. Pero se está grabando. No, ¿para qué le voy a medir? ¿Tienes ahí al agua en principiario? Ahí está. ¿Qué? Ok, ok. Marido nomás viene a encender la cámara. Aquí deja la cámara. Ajá. Ok, ok, Rudy. Ok, pues Rudy. Igualmente, saludos a todos. Que Dios lo bendiga. Yo creo que ya me voy a lavar la mano. Porque ya, ya estuvo ya. ¿Tiene un sabor despisito? ¿Cuáles me la hago ya a las manos? Ya. También se machuca un chile guapillo. Ya, ya, ya. Le enfrente al horno mientras... Eso... ¿A cuánto? A tres, nos volvimos a aquel día a tres cincuenta. Yo ya no me acuerdo. Tres cincuenta. ¿Tres cincuenta? Ajá. ¿Por qué ya le diste de comer a los perros? Ya. Ya, ya. que prenda a ver si aprendió se les pone a las andejas bastante margarina y ahorita les voy a poner un poquito de harina para que no pegue para que no pegue ay Dios la harina miren si miren el reguero que está haciendo ay santo Dios miren a esa niña nada le puede hacer no se le quita ay no doña Abra mira que va a salir aquí de al otro lado miren así se hace se va corriendo la dinita en toda la orilla para que así despeguen bien las tortitas miren hasta arriba oh si no me gusta hacer regueros pero es que ahí hicieron los somatos cerreros si es cierto no pues si no limpiamos pues si eso si que fecha estamos hoy pero mientras tanto ya me regañó ah no pues si ah miren ya va a ir ahora miren ahora es que no me gusta no me gusta que se hagan embarrazones pero así es pero así es bueno si no por ella me tiene todo embarrado que me ah no ah no ah no acaso 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 de la bandeja Y es que la suegra hace pan allá, ¿verdad? Suegra para, ¿cuándo es? Para Semana Santa. Entonces ella sabe, güey, la experiencia andando. ¿Ya ni me dijiste qué fecha estamos hoy? ¿A 10 y qué? No. ¿A 16? ¿Sí? ¿Dónde está su teléfono, Sueg? Este es mi marido, ahí dio. Hoy estamos viernes 26 de febrero, chicas. Viernes 26 de febrero. Día de la torta mundial huehueteca guatemalteca. Ya luego ya la hacemos otra vez para que ustedes vean, porque miren la suegra que me está dejando mis apuntes. Bueno, yo estoy apuntando aquí. Ajá, y ya la vamos. Exacto. Miren, aquí pueden ver ustedes que ya hay cambios, porque pues hubieron cambios el día de hoy, chicas. Hoy hubieron cambios, pero les digo no grabé. Pero vieron ustedes. Hubieron cambios, pero vieron ustedes. Y la señorita me dijo, yo quiero mover eso. Y yo muy a otra medida empecé a mover todo. Pero yo nomás le había dicho que algún día lo iba a hacer. Algún día, si lo que se habla se hace de una vez, no algún día. Y por eso anda enojada, ya no anda ni saber cómo me las va a cobrar. ¿Pueden creer ustedes eso? ¿Es mi mamá? Ay, no sé. Ay, no, chicas. No es eso. No es eso. Les voy a contar la verdad. Ay, no, no. Es que lo que pasa es que anoche me desvelé, chicas. Me desvelé. Y amanecí así como que media de aquí y media de allá. Pero vieron todos de allá y de acá, de todo. ¿Tú qué hacen? Ay, Dios mío. Miren, para decirles, para decirles que hasta se lavó esto, miren. Esto, esto. Solo para eso les puedo decir que hasta eso se hizo aquí en Alcocet. Ay, no. Pintas, chicas. Qué tantas cosas que se hicieron el día de hoy. Todo esto de acá, miren, de acá. Miren, todo esto de acá. Todo esto de acá. Ya ustedes saben que cuando uno cocina, brinca la grasa. Entonces ella me dijo, yo quiero mover esa mesita de ahí. Oh, es que movimos ya el mueble de ahí, miren, quitamos eso. Ya no está el mueble de aquí. Lo moví. Dijo ella, lo quiero mover. Entonces la señora muy acomedita empezó a mover todo. Y cuando entra, ay, suena. ¿Y qué está haciendo ahí? Ay, pues sí, porque yo no lo quería hacer hoy, otro día. No, pero miren, aquí me desengrasó todo la suera. Esto, miren ustedes. Todo eso estaba lleno de grasa. Me desengrasó los estos, miren, los gabinetes de aquí abajo. Me los desengrasó todos, miren cómo quedaron de limpios. No, ya se mira la cocina más limpia todavía, porque ya no se ve tanta grasa. Otro día que hagamos las tortas, desde el principio les voy a decir cuánto las medidas de harina, de manteca, de huevos, de huevos, un poquitito de sal que lleva, que eso no se lo dije a mi nuera y no lo apuntó. Y azúcar. Gracias, mamá. Y no le echó. ¿Le echó? Ah, pensé que no. Gracias, mamá. No tiene vida. Bueno, nos seguimos viendo y seguimos adelante, porque... ¿Cuánto le echó de sal? No, ¿cuánto le echó de sal? Poquito. Ah, nomás solo como para... Sí, como cuatro sacudidas así del salero. Ayer no se te dieron las victorias, pero hoy... Este horno ya está listo. Ay, qué rico está esto para meter las tortas. Sí, cuatro sacudidas de... De sal. Del salerito. Ahí está, ya lo apunté chica. Ven, ya está metiendo. De nombre de Diosito. Ya está metiendo. Bueno. ¿Cuánto tiempo se le deja ahí, Suel? De unos 20 a 25 minutos. Sí, ¿verdad? Sí, pero como las voy a ir viendo para ver... Hay que poner... ¡Alexa! Ponme la alarma 25 minutos, por favor. ¡Ay, que no se te pase, Alex! Empieza ahora. Por cierto, cuando veas el anillo de luz amarilla en tu dispositivo, significa que tienes una notificación o un mensaje. Solo tienes que decir, lee mis notificaciones. Ah, ok. Miren, si ella me habla más suavecito que usted. Y quizás más fácil se te hace, al momento de pasarnos... ¡Ah, santo Dios! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Es que no! ¡Ay, no! Y vieran, solo pura jodera hemos tenido. ¡Ay, no! ¡Ay, te vas a poner uñas! ¡Ay! Ni vi que las agarraste, a eso sí te estás. No, ahorita, para el azúcar, cuando compré el azúcar, ahorita. Ahorita. Yo pensé que era para, como dice, para el azúcar. No. Yo pensé que era el azúcar y le eché a las uñas. Miren, diadola, chicas. Están bonitas. ¿Me gustan ese color? Está bonita. Pero no le agarré para usted porque sus uñas son más larguitas. ¿Pero entonces hubiera buscado? ¿En caso solo cortitas, sabía? No, sí. Pero es que esta marca solo así viene. ¿Sí? Cortitas. No es, no, de verdad no es porque no haya querido. Y le compré su tinte a la suena, miren, porque para que se vaya bien chaclan, chaclas. ¡Ay, no! Para que se vaya bien chaclan, chaclas, aguate. ¡Ay, no! ¡Tanta joderera, niña! ¡Ve la garganta y la garganta! Ay, hoy sí hemos molestado, como no tienen una idea de verdad, chicas, de verdad. Hoy sí hemos molestado mucho. ¿Le pasan los huevos? Sí, mi hijita. Ya no quiere joder, mirá, y sigue molestando a tu mamá. Dice, le paso los huevos. Me va a curar de ojo. ¿Qué? Si la curandera soy yo, diga usted, ¿no usted? Si la curandera soy yo, oye, ella también quiere juntarnos los huevos. Ay no lo vi ustedes, ay no, ay no, hoy sí, mucha risa, mucha, mucha, ay no, hoy sí, hoy sí hemos molestado como no pierdo el día, pero es mejor así y no están viendo malas caras, pero no me griten, tanto es, y a esta mujer con que yo le grite, si yo así hablo fuerte, es como, quiere ella que hable como una ley de la farmacia donde fuimos a comprarla, ay no, ay no, como que no había tragado la ingrata en cuantos meses, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, no suena, si de veras, no pesca pues, suena si de veras ganas, solo yo, solo yo, ay no, ay no sé, si de esta, de esta suena, si, ah, si pues miren que yo compré, ya se los he dicho verdad, que yo compré unos stickers para ponerle aquí a estas cosas y no los encuentro para ponerle café y azúcar y eso, pero no los encuentro, así que bueno, ahorita les enseñamos como quedan las tortitas, ay se ve todo, todo nublado, así que ahorita les enseñamos como queda la tortita chicas, bueno son tres las que puso, yo digo que ya salieron los limpiadores allá, ya los colgué, con como se llama, con café suqui, hoy se ha sido un día, miren de verdad, ya me dolió el estomago, ay no, ay Dios mío, ay no, pero bueno, ahorita les enseñamos pues chicas como queda, no le digo que lo voy a lavar, yo los tres, ay no le dije que hay unos cejales, corte, miren, oh my god, miren amigas como están ya, miren, vamos a sacar una, pero no dejamos una tabla aquí verdad, ahorita la traigo, le va a meter un cuchillo, sí, ok, déjame abrirte la tabla, ya, ya, ya está, esa si la dejo otro ratito o no, yo digo que sí, porque que se doren, que se doren, solo esa veo yo, sí, ah no, todavía le falta, esta todavía le falta, todavía le falta, ¿sabe qué? ¿qué? está a tres cincuenta, verdad? sí, bájemela a dos cincuenta, a tres, ¿por qué no agarró el otro? ay, Dios mío, santo Dios y santa fuerte, no, todavía no, no, todavía no, ¿sabe qué mamita chula? ¿qué? bajemos, ya no se puede bajar más, suena, agarradera, ya no, ya no, ya no tiene otra agarradera, sí, tiene, no madre, abajo, yo pensé que la de abajo la quería bajar más, ahí, mire, y entonces ya las deja, así, así que se quede, no sé qué tal, no se me vayan a quemar de abajo, pues, oh, ya, 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 ok, entonces, ¿a cuánto? a tres cincuenta, ah, si a tres cincuenta está, a tres cincuenta, ah, sí, déjalo entonces, ah, ya no le muevo, ya no le bajo, ya le subí al, ¿cuánto tiempo más? unos diez, quince minutos, señora, Alexa, ponme la alarma quince minutos, por favor, quince minutos, empieza ahora, veinticinco, venimos al principio, venimos, ahora amigos, aquí andamos regresando, ay, ay, me ahogué yo, ¿cuánto? cuarenta minutos, ¿cuarenta minutos en el horno? sí, después de cuarenta minutos, ay, con las chingadas, me metí un pedazo de paña, matoré, después de cuarenta y cinco minutos en el horno, miren cómo salieron las tortas, miren esas tortas, vamos a acercarlo bien para que vean, miren, miren el doradito, miren, miren, cuando uno las mete al horno, se les pone un poquito de mantequilla en el centro, por eso es que esponjan, así, ven, o pues que se rajan, así, y el cuchillo tiene que meterlo, a ver, metan el cuchillo, mamá, cuando sacan el horno, meten el cuchillo así, y no tienen que sacar nada, en la punta del cuchillo, porque si sacan, quiere decir que todavía la masa está cruda, está cruda, pero miren, nada, nada, miren, nada, miren, nada, quiere decir que ya está bien cocida, está bien cocida, miren, nada, y están bien doraditas, ven, así que, listo, porque aquí ya estaba ocupada, ¿dónde está más, ven, es que está más ocupada? ahí adentro, ah, ahí adentro, ahí ya está probando, ¿están buenas? no, ¿ya me puedo casar? otra vez, entonces no me caso, pues, caso es lucha, jajajaja, ay, qué ricas salieron, suegra, ¿quién las hizo, pues? no, es que la verdad, mis manos, jajajaja, mis manos hacen el poder, la sobada, la sobada, el movimiento, eso fue lo que ayudó, eso, la bailada de reggaetón, eso fue, bueno, pero hay falta que enfríen, ¿verdad? sí, pero la saquemos, les damos vuelta, pero dónde, ok, ahorita desgrabamos, ya cuando estemos con la tacita de café, y con el panito, Pérez, y comiendo panito, ok, entonces al ratito desgrabamos, y comiendo panito, ya cuando le echemos cuchillo a la torta, porque esos panitos, ni van a alcanzar, no pues, de volar, se van a acabar, ok, vas a grabar más vida, o grabar ahí, ok, y ahí se estaba quemando, a mí así me gusta, esa sí es culpa de la suera, yo hice la amasada, ya la quemada es de ella, si o no viejo, y miren cómo se le va la baba, gordo que te estoy hablando, ¿qué vida? ay Diosito, blando dijo no, ¿qué pasó? eso no quieren despegar, ah, con el cuchillo alrededor, no, esperemos que enfríe, si quiere, o no, la pese, no me gustó que se me quema, es que no me gusta que se me quema, ah, pero esa sí es cuestión, ahí está, elimina, elimina la puerta, hijo de la chiquera, sí, ah, que regresa, tres puntos, mire, cuando se le queme algo, así, quítenle lo que va, así está mi mamá, sí, doña, una, yo así me la como, ya ni modo, ya todos vimos que se le quemó, ¿qué podemos hacer? así, a mí así me gusta, para que ya está mi mamá, para que está quitándolo quemadito, le digo, le digo, pero no entiende, bueno, entonces ahora esperamos que enfrima, sí, sí, porque si no se le quiera, qué delicia, qué delicia, miren, y ya luego dicen, ¿por qué está gorda la Denise? por culpa de mi suerte, ah, ahora está eso, porque está gordo mi marido, por culpa de la mamá, si la culpa es de ella, porque cada vez que ella viene, nos engorda, este sí tiene, muchas veces, le estoy diciendo, que las deje ahí, pero sigue, y ahí las corta mejor, y los tomamos de última, sí, hombre, ay Dios mío, es que no me gusta, que se peguen, pero ahí está rico suena, hombre, todos los en la boca, se van a desconchuflar, mire, esa ya se desconchufló, ahorita, mire, ya pues, que le quité, a ver si no me duele la pasta, me lo estoy comiendo caliente, yo cuando lo están haciendo allá, y yo, ah, sí, me agarraron el pan, y me lo comí, el bol, pero tomaba agua, porque si no, si no lo comen seco, vamos a esperar que se enfríen, ahorita hacemos el cafecito, para que vean, miren amigas, ya está el cafecito, sí, sí, hombre, mire, ya está el cafecito aquí, ya vamos a comer, miren las tortitas, aquí están, así que ahorita vamos a disfrutar, una rica tacita de café, yo ando editando, chicas, para tenerles videíto, y aquí estamos ya, listos para, para comer, nuestro cafecito, con estas tortas de pan, que hizo la suegra, ¡Suscríbete al canal!